Un total de 23 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil de Villa de Álvarez han solicitado la aportación de un arma de fuego para su protección personal una vez que terminan su jornada laboral, confirmó Inocencio Guzmán de la Peña, titular de la dependencia. Hemos estado socializando el tema con el Secretario de Seguridad Pública y además también se está haciendo el acompañamiento a los policías para que ellos puedan adquirir un arma de manera legítima ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Aclaró que por ley, ninguno de los elementos de seguridad puede aportar su arma de cargo en sus tiempos libres, por lo que se les otorga el acompañamiento en los trámites a los interesados. Lo que ya se inició fueron 23 policías los que están interesados en adquirir un arma propia de acuerdo al derecho constitucional que ellos tienen. Manuel Pozos, Meganoticias.